El Sol de Libertad El Sol de Libertad El Sol de Libertad La lucha será, el que amamos de mí, en el centro de mi, nuestra paz y así la exige. La lucha será, el que amamos de mí, nuestra paz y así la exige. La lucha será, el que amamos de mí, nuestra paz y así la exige. El pueblo del humilde y olvidado, mil veces sin la historia traicionado, de su eterna servidumbre se levanta. Vencido de fe y de esperanza, la fuerza armada con el pueblo y velasco al frente del Perú. Voy a encarnar los principios de justicia, en el pueblo amor glorido del Perú.